Invitar a toda la gente trujillana que vayan el sábado 30 a las 6 de la noche que va a ser un bonito espectáculo y también un bonito partido que se va contra la regata Ok, muy amable, gracias Hoy el día 30 en el Coliseo Grachimo a las 7 de la noche el partido de Vallejo vs. Peratas El día de Trujillo que vayan a apoyarnos al 30 en el Coliseo Grachimo Nos esperamos ¿Contra quién juegan? Contra regatas Gracias